Prepárate para la historia de la primera Navidad, como jamás se había contado. Ay, no. Este año, tu familia está invitada al evento cinematográfico de la época navideña. Somos parte de algo importante. Tú guíanos e iremos justo detrás de ti. La estrella de Belén. ¡No res peligro! Tienes que escuchar lo que te voy a decir con mucha atención. Hay algo muy extraño con estos animales. Próximamente.